Bueno, quiero hacer un primer comentario que es un poco disperso. Antes de meterme uno a uno con los títulos de la jornada, voy a tratar de marcar cuatro contrasentidos en las noticias que andan circulando por allí. Y digo dispersos porque abarcan temas de la política, de lo social, de lo cultural, si quieren ustedes también de lo económico y de lo policial. Porque hay para todos, porque uno encuentra, a medida que avanza en desmenuzar la información, todo este tipo de contrasentidos, lo llamé, de cosas que no se entienden porque están siendo interpretadas así. Voy al primer caso, el tema de los jubilados. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Cuál es el contrasentido? Porque hoy trascendió que se le va a pagar a los jubilados, no el 11,56, que es lo que marca la ley, sino a través de un decreto, a los que ganan menos, un porcentaje que se va a anunciar el viernes entre el 11 y el 12, y para los que ganan más, un importe inferior. Bueno, se habla de 4%. Bueno, son todos trascendidos periodísticos, pero para ese lado va la cosa. ¿Cuál es el contrasentido en este caso? Que siempre se dice que hay que poner plata en el bolsillo de la gente para que gaste, porque el consumo, sobre todo este gobierno que ama el consumo, bla, 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 bla. Bueno, hay que poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Qué? ¿El que gana mucho no gasta? ¿Gastan solo los que ganan poco? Fíjense que el argumento que va para un lado se contrapone con el otro y se cae. Bueno, esperemos al viernes a ver qué ocurre, pero nadie me saque, por favor, eso arriba de la mesa. Segundo contrasentido, las marchas de hoy. ¿Va a haber una marcha en apoyo al Fondo Monetario? No, en apoyo a Guzmán, el ministro que tiene que negociar con el Fondo Monetario, cosa que todos estamos esperando que lo haga muy bien, lo mismo que con los acreedores. Va a haber una contramarcha. Por supuesto que cada vez que viene el Fondo Monetario, hoy va a haber la llegada de la misión, Repudio, Plaza de Mayo, ayer en la Avenida 9 de Julio, pero se habla de 60.000 personas apoyando la negociación en la Plaza del Congreso. Bueno, fíjense si no es un contrasentido, ¿no? Ayer, gente pobre decía, atiendan a los pobres y no al fondo. Hoy, gente pobre va a decir, bajo mi punto de vista, con más lógica que lo de ayer, pero es inédito, vamos a apoyar la negociación. Sobre el tema deuda, luego vamos a hablar de otros puntos. Bueno, tercer caso, aranceles de Estados Unidos, y esto más que un contrasentido, es verdaderamente da risa, porque Estados Unidos le saca un montón de aranceles a la Argentina, son 400 millones de dólares de daño al año, y ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque dice, no, no, le tenemos que sacar a Argentina porque Argentina es un país del G20. Bueno, muchachos, somos los más pobres de ese club. Pero claro, Donald Trump mete un caballo en el bazar, un elefante, y así están las cosas, y poco le importa que la Argentina tenga los problemas que tiene, o a él o a su administración. Fíjense si no es un contrasentido, ¿no? Nos prohíben entrar en una serie de preferencias porque creen que somos ricos. Vamos al punto número 4. Y esto, la verdad que a mí me da un poquito de indignación, pero tengo que meter a mis colegas periodistas en la bolsa. Se está utilizando el tema de la banda que mató a este chico en Villa Gesell. Digo banda porque esto de decir rugbyers me suena muy a clasista. Al fin y al cabo, era una banda de desaforados que en una pelea totalmente desigual lo mataron a golpes y a patadas. La justicia determinará que son asesinos. Pero hay que decir también que hay mucho ensañamiento por parte de la prensa, o de cierta prensa, para tratar de ponerlos en monstruos. ¿Y por qué digo ensañamiento? Porque ese ensañamiento a veces se contrapone con noticias que son verdaderamente tiradas de los pelos, como lo que pasó el otro día con el abrazo triunfal, o con este otro que se chupa la sangre de los dedos. parecen bajezas del periodismo. Y ayer la última, o antes de ayer, se habla de un pacto de silencio. A ver, a ver, periodistas, ¿o acaso no sabemos que todo aquel que es imputado tiene como defensa la posibilidad de no declarar? Lo que para la justicia es algo que le acuerda a quien está imputado para que no declare y para que se calle la boca si lo cree necesario para la televisión, que ya ha juzgado, es un pacto de silencio. ¿A quién están cubriendo? ¿Al abogado de la querella, que hacia el futuro conseguirá unos buenos pesos con todos los juicios civiles que va a tener que hacer? ¿Al gobierno para tapar todo el resto de la situación? Vamos, periodistas, pónganse un poco las pilas. Otro contrasentido más y acá, bueno, me llega de cerca por lo que les estoy diciendo. Como verán, uno, dos, tres, cuatro, tengo más, pero vamos a hacer un puntito aquí porque verdaderamente hay que tener una lupa gigante para observar la información hoy por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!